Ha sufrido daños en su propiedad y necesita hacer un reclamo a una compañía de seguros. Es el momento de llamar a P.I.C.C., la compañía de tasadores públicos de mayor respeto en todo el estado de la Florida. No entre en pánico y déjese ayudar por los que saben. ¡P.I.C.C! ¿Qué tal amigos? Les saluda Octavio Sequera con este recap de lo mejor del deporte en su 12-10. Y Spian Deportes, la casa oficial de los Florida Panthers y los Miami Dolphins. Porque hay que hablar de los equipos locales, los Dolphins, con una buena presentación. Aunque el coach de la parte ofensiva, el coordinador ofensivo, el señor Clyde Christensen, dice que no estaba contento con muchas cosas que vio en ese encuentro entre los New York Giants. Pero al final dice que tiene confianza de que va a tener una línea ofensiva no solamente buena, sino también profunda. Esperemos que nos ofrecen los Dolphins. Recuerden que los partidos todos los puede vivir aquí en su 12-10 y Spian Deportes. Como también de los Florida Panthers que están entrenando ya, pensando un poco más en lo que va a ser la próxima temporada. Y se pueden ganar entradas para ir gratis a ese juego de apertura. ¿Cómo? Bueno, en sintonía por aquí la 12-10 y Spian Deportes. En el Béisbol de Grandes Ligas, ¿qué pasa con los Miami Marlins? Están batallando ahora sin Giancarlo Stanton. Series complicadas porque están en Cincinnati una semana sin descanso. Para luego entonces, la próxima semana, regresar a casa y medirse ante los Reales de Kansas City. Que si bien es cierto, no están en la posición en la que estaban el año pasado. Siguen siendo un gran equipo de béisbol. El Miami Heat se debate qué va a hacer con Chris Bosh. Chris Bosh, todo su círculo dice que puede jugar. Y cuando digo su círculo, me refiero a sus amigos, algunos agentes y algunas de las personas que manejan su publicidad. Pero el Miami Heat no se confía hasta que no haya un médico del Miami Heat que garantice que Chris Bosh pueda jugar. Entonces, Pat Riley, Mickey Harrison estarán contando con el jugador. Sigue la ola de rumores por Rudy Gay, sigue la ola de rumores por algún cambio. Lo cierto, el caso es que todavía hay que esperar y ya estamos a la vuelta de la esquina que comience la pretemporada. Pero no quieren arriesgar la salud de Chris Bosh. Recuerden que toda la información local, internacional, nacional está aquí en su 12-10 y Spian Deportes. Gracias por ver el video.